Dos empresas únicas en su tipo asumen el desafío de producir por primera vez en Uruguay productos que sólo unos pocos son capaces de elaborar. Román Alcalde es el encargado de producción de Esturiones Río Negro, el único productor de caviar del hemisferio sur y uno de los más importantes del mundo. Nuestra familia tiene una agencia marítima en Montevideo, una trayectoria de más de 45 años y principalmente atendíamos a la flota rusa que recalaba en Montevideo. Por ahí un poco siempre vino la insistencia de que había estudios satelitales que indicaban que el clima en Uruguay y la cantidad de agua eran óptimos como para la cría del Esturión. Entonces tomamos la decisión en un momento de analizar la posibilidad y bueno, vimos que era algo factible. El 90% del caviar que se consume en el mundo se produce en Rusia. Hacerlo en Uruguay representa un gran desafío. Hasta hace poco utilizamos sólo caviar importado que traíamos de Europa y por suerte la empresa de caviar del Río Negro nos está proporcionando buen caviar y fresco para hacer platos nuevos todos los años. Lo más difícil que encontramos es que Uruguay es un país que no tiene cultura acuícola, cero. Todo lo que tuvimos que comprar para el inicio lo tuvimos que importar. Obviamente que de Rusia en un principio porque fue de ahí de donde surgió la idea. Pero después tuvimos que ir adaptando el día a día a nuestra realidad, inventando muchas cosas acá. Esturiones Río Negro está ubicado en el lago de la represa Baigorria, a 270 kilómetros de Montevideo. Un sitio ideal para la cría del pez que produce uno de los platos más exclusivos, el caviar. El esturión es originario del hemisferio norte. Son peces de agua fría, pero también crecen muy bien en temperaturas templadas. El mar Caspio es un clima similar al de Uruguay, con los inviamos un poco más fríos. Uruguay tiene una temperatura promedio de unos 21 grados, lo cual hace que el crecimiento del esturión sea extremadamente bueno. El caviar es la hueva del esturión hembra, que debido a su dificultad de cría, son muy pocas las granjas capaces de producirlo. Correle un poquito para arriba que tiene demasiada densidad ahora. A medida que vaya quedando poco, lo vamos apretando un poco más. Vamos a proceder a hacer una biopsia. Chequeamos el estado de madurez de las hembras. Las que están en mayor maduración, que van a estar listas para hacer caviar, las vamos a ubicar del lado de arriba, y las que no están prontas van para el lado de abajo. Por medio de una cánula se pincha la hembra, que nosotros le decimos la biopsia, se le hace una estación de hueva, tenga el diámetro adecuado, para poder tener una buena lectura después al final. En estas unidades en particular tenemos cerca de entre 250 y 300 hembras. Estas que tenemos seleccionadas ahora, te diría que de 300 hembras, unas 250 o 260 están prontas. Siempre ataco lo que está con mayor nivel de maduración, porque no quiero correr el riesgo de que se me pasen algunas hembras y las pierdo hasta el año que viene. El caviar es el resultado de muchos años de cría y cuidadoso trabajo. El proceso de cría de esturión es un proceso bastante largo. Lleva aproximadamente unos 6 años. Dependiendo de la especie puede llegar hasta 10. Todo se inicia tanto con la traída de huevas fertilizadas de Rusia, de Europa, o con una fertilización hecha acá en Uruguay. Luego de la reproducción, el proceso aproximadamente lleva una semana, en el cual las huevas eclosionan. Se produce el nacimiento. Aproximadamente lleva unas 36 horas, desde que empiezan a nacer hasta que nace el último. De lo que nace, se descarta lo que nace en las primeras horas y lo que nace en las últimas horas. Por lo general uno se queda con ese 90% que nació en el pico más alto de nacimiento. Las larvas son depositadas en piletas de fibra de vidrio traídas especialmente desde Rusia. Y ahí se mantienen hasta que empiezan a alimentarse. Aproximadamente lleva una semana, desde que la larva absorbe el sacovitelino y empieza a alimentarse con alimento externo. Ocho meses después, los esturiones pasan al lago de la represa Baigorria, que les permite crecer en un ambiente totalmente natural. Dentro del río Negro tenés un sistema de tres represas. Baigorria es la que presentaba las mejores cualidades, porque es la más chica de las tres, por lo cual la renovación de agua, cuando las demás represas se renuevan una vez, Baigorria quizás se renovó 30 veces el agua, al ser tan pequeña. Los esturiones pasan 16 meses en el lago para que alcancen un peso de un kilo y medio. Luego se retira a los machos y se deja a las hembras dos años más, hasta que son llevadas a las piletas de monitoreo. Buen día, Manuel. Buen día. ¿Midieron el oxígeno ya? No, no, todavía no. Me di lo por las dudas, digo, dale. Me falta dar la plataforma arriba, pero... No, vamos a chequear primero el oxígeno. Vamos primero. Tenemos que tener un oxígeno óptimo para que el crecimiento sea óptimo, para que el animal esté en óptimas condiciones. 6 miligramos por litro. Va, está abajo eso. Vamos a hacer una cosa, suspender la alimentación ahora y tenemos 20 minutos antes que el nivel de oxígeno baje niveles que no son aceptables. En el caso de que el oxígeno disminuya a niveles críticos, lo primero que se hace es dejar de alimentar al animal. Si no hubieran alimentado, no hubiera pasado nada. Digo, pero si alimentás y el nivel no es el óptimo, tenés el riesgo de mortandades. Alejandro, vamos que hay que chequear un sifón que puede estar poco descebado. Dale, vamos. Algunos van a hacer más ruido que los demás. Empieza la operativa y cuando esté arrancando el sifón, yo me voy para abajo, voy a medir. Bueno, los sifones tienen una bomba de vacío que hay que purgarla, hay que echarle agua y hay que prenderlo. Enchufarle y abrirle la bomba. Chequeala a ver si sigue siendo burbuja o no. No, ahora te doy. Yo me voy hasta allá abajo, mediré el nivel de oxígeno, les aviso cualquier cosa. Bueno, ahora por suerte el oxígeno ya está de vuelta empezando a subir, ya va 6.6, 6.7. O sea, llegando a 7, dentro de media hora va a estar en 7, que es el nivel más que óptimo para esta temperatura. Uno de los sifones le había entrado un poco de oxígeno, le había bajado el nivel. Evitamos cualquier tipo de problema con los peces, digo, eso puede acarrear alguna mortandad en el caso de que el nivel no hubiera bajado un poco más. Controlar el desarrollo de los peces es uno de los desafíos más importantes de la granja. Por eso, especialistas de Esturiones Río Negro diseñaron un microchip para seguir la evolución de las hembras. El microchip se le asigna un número único que es para llevar un registro de toda su vida a partir de ahí. O sea, se pesó, se marca el número, se cambió de pileta, se trasladó, se toma el número. Se hizo biopsia, se toma el número. Se lleva todo un registro individual del animal. El chip se inyecta en la nariz del esturión y sirve para planificar la fecha de la faena, monitoreando la edad, el peso y el estadio de madurez de la hembra. Al tener el sistema de microchips, nos permite faenarlas solamente en el momento en el cual el caviar está en su mejor momento. El monitoreo indica que llegó el momento de la extracción de las huevas. Si la información no es correcta, siete años de intenso trabajo se habrían perdido para siempre. Después de siete años de meticuloso trabajo, productores de Esturiones Río Negro, la única empresa que produce caviar en América Latina, están listos para el momento más esperado, la extracción del caviar. Después de siete años, la hembra llega a la maduración, luego de las biopsias y decidir que están en el momento adecuado, se trae, se mata, se desangra la hembra y luego se procede a abrir el vientre y extraer las huevas, que es lo que procesamos. El caviar, a pesar de que todo el mundo lo asocia con el caviar, es negro. Mientras más claro es el color de la hueva, más cara es el precio que se obtiene. O sea que la clasifico desde el color más oscuro al color mediano y un color súper claro. Sepárate estas para ahí, que son más oscuras y no las mezclamos. Cada esturión hembra aporta entre uno y dos kilos de caviar. Todas las huevas están dentro de un saco. Para poder procesarlo tenemos que desgranarlas una por una. Para eso usamos esta malla de acero inoxidable, hay que frotarlo. Es un proceso que lleva unos cinco minutos. Todo el proceso se trata de hacer en menos de 20 a 25 minutos. Hay que tratar de sacar la mayor cantidad de huevas sin romperlas. Esturiones Río Negro posee unos 100.000 peces y produce de 8 a 9 toneladas de caviar por año. En todos los lugares he visto cómo preparan el caviar. Los rusos tienen su manera, los iraníes tienen la otra. Yo un poco he buscado sacar lo mejor de cada uno de los lugares y hoy en día tenemos la manera uruguaya de hacer el caviar. El hecho de ser el Uruguay el único país del hemisferio occidental que produce caviar nos ubica tanto en Europa como en Estados Unidos como un factor de diferenciación. Para nosotros si no innovamos o si no mejoramos es imposible tener éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!